La Orquesta Sinfónica Municipal La Orquesta Sinfónica Municipal es una orquesta que se creó este año como una consecuencia de ya muchos años de trabajo de la Orquesta Escuela de Florencio Varela es decir, allí hay un proyecto que funciona hace ya unos 8 años donde se empezó trabajando con 15 chicos pero se fueron creando más orquestas en diferentes barrios de Florencio Varela con diferentes niveles donde los chicos van progresando y pasando de una orquesta a otra y donde finalmente este año se llega a crear la Orquesta Sinfónica Municipal que ya es una orquesta de características profesionales donde se ha dado prioridad a los chicos del programa de Orquesta Escuela Yo empecé en el programa Orquesta Escuela de Florencio Varela en el último año de la escuela estaba terminando el colegio y eso fue en el año 2005 me acerqué al proyecto y empecé a estudiar violín ahí y bueno, y al día de hoy sigo en eso, sigo estudiando yo me formé dentro del proyecto Orquesta Escuela y bueno, hoy en día trabajo dentro del mismo proyecto como docente estoy dando clases en el nivel propéutico del mismo programa y clases de violín dentro del programa también en otro distrito pero del mismo programa y se conforma esta orquesta actualmente con 60 músicos que ya resulta una salida laboral para los chicos que se han formado en este espacio son chicos que están entre los 6, 7 años y los 20 por ahí alguno un poquito más en la Orquesta Sinfónica Municipal ya como tiene una relación laboral son chicos que tienen que ser mayores de edad o sea, partimos de los 18 años y tiene un límite en 30 o sea, que igualmente es una orquesta que como orquesta profesional tiene sus características especiales yo tengo experiencia en otras orquestas juveniles hace dos años más o menos pero este año incorporarme a esa orquesta para mí fue muy provechoso el nivel es más alto que el de las orquestas juveniles que generalmente uno puede acceder y la verdad que hay compañeros de muy buen nivel con los que podemos obtener buenos resultados así que siempre es un aprendizaje todos los días y eso está bueno se han abordado obras importantes de repertorio como la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky donde hemos montado una puesta en escena completa de Traviata de Verdi que la estamos llevando por diferentes municipios incluso lugares donde no se había visto nunca ópera en vivo empezando por Florencio Varela y siguiendo por otros municipios y la idea es seguir con ese proyecto ampliando los espacios a donde llegar y hoy estamos con el trabajo de ballet ya habíamos empezado con Iñaki y con el ballet concierto a principio de año con un programa de tango al aire libre en Florencio Varela y ahora estamos combinando un ballet clásico ruso de Glasunov, Verdi Offering con una segunda parte del programa que es de tango Yo arranqué en la orquesta escuela a partir de los 14 años ya hace 7 años que estoy en la orquesta escuela y bueno, este año ya empezamos con la orquesta municipal que la verdad fue un logro muy importante que tuvimos desde la orquesta escuela que ya fue pasar de un nivel de orquesta ya a un nivel profesional hacer obras ya de grandes dificultades que no veníamos haciendo ya con la orquesta escuela nosotros tenemos cargo de profesores ya en la orquesta y tenemos la posibilidad yo dirijo una de las orquestas y doy clase en dos de las sedes que hay en Florencio Varela ya avanzó tanto la orquesta que somos cerca de 2.000 chicos y dividido en distintos niveles de orquesta hay una orquesta de tango también una big band, un coro de niños, un coro de adultos una orquesta pre infantil de 3 a 5 años así que hay un abanico muy grande de posibilidades Indudablemente lo que ocurre acá es que hay una cantidad de chicos que han tenido, están teniendo y cada vez son más el acceso a la posibilidad de desarrollarse en un área artística que sin la existencia de este programa no existía en la zona directamente y a su vez al público que tiene la posibilidad de escuchar a estas orquestas en todos los barrios de Florencio Varela o incluso fuera de Varela donde de repente no habían escuchado nos pasó en la primera función que hicimos de Traviata en Varela donde llega una persona que me dice yo no sabía que era tan linda la ópera pero no la habían visto nunca en vivo ¡Gracias!